Un día muy especial, no sólo para nosotros, sino para nuestras mascotas. Nuestros perrunos están de cumpleaños. Hoy día San Roque, recordamos el día, ¿no es cierto?, de nuestras mascotas, los perritos. Pero hoy día también quiero manifestarles que mañana y pasado serán días especiales para ellos. No solamente para los perritos, sino también para nuestros gatitos. Porque el día de mañana y el día domingo tenemos la campaña nacional de vacunación contra la rabia, ¿no es cierto? Esperemos que toda la población se apersone a los centros de salud, a las plazas, a los centros educativos. Y también abra las puertas a nuestras brigadas. Trataremos de vacunar todas las mascotas que están en nuestro departamento. No solamente en la capital, sino también en las provincias. Estamos desplazando gran cantidad de brigadas para poder llegar a todos los rincones y poder vacunar a todas nuestras mascotas. Por favor, sean responsables. Cuidemos la salud de nuestras mascotas. Por ende, también cuidemos nuestra salud. Es muy importante, muchos años que ya no tenemos rabia humana. Hemos tenido casos de rabia canina y por eso pedimos a la población que no queremos tener más que nuestras mascotas se enfermen. Y a través de la inmunización y la vacuna, seguramente tendremos mascotas saludables y queremos vacunar más de 900.000 mascotas en todo el departamento. Pero hoy día estamos para hacer el lanzamiento de la campaña masiva de vacunación canina y felina a nivel nacional. Son 20.000 mascotas que van a vacunar en Cotoca. Yo quiero felicitarlos porque tenemos casi el 87% de cobertura aquí en el hospital. Son casi 27.000 mascotas que van a vacunar con 120 brigadas, 76 brigadas en la capital de la provincia y más de 40 brigadas en los alrededores. Creo que este trabajo tiene que ser en conjunto, en equipo, para llegar a tener éxito en esta campaña. No se olviden que todas las mascotas son parte de nuestra familia, por lo menos así lo veo yo y espero que todos aquí en Cotoca de la misma manera. La señora de Marlene, todos estamos trabajando, la verdad es que desde el primer día que el doctor Durado estuvo como director del patroletario del CEDE, hemos podido coordinar, teníamos problemas ahí con el interno, él nos lo solucionó. Ahora hay detenimientos, lo hacemos a través de él. Entonces sigamos coordinando, doctor, dentro de las posibilidades obviamente de forma institucional que cada institución tiene, el CEDE, la ordenación, el gobierno municipal, su hospital. Necesidades tenemos con seguridad.